El primer astronauta turco de la historia ha sido recibido como un héroe nacional a su regreso a casa. Alper Gezerabji, expiloto de caza de 44 años, partió hace algunas semanas hacia Florida para participar en una expedición organizada por Axiom Space y patrocinada por Turquía. Las autoridades turcas pagaron más de 50 millones de euros por la primera misión espacial tripulada de Turquía. Ankara creó una agencia espacial en 2018 y tiene previsto enviar una misión a la Luna en 2026.